Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Recuerde estar visitando el sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Así como también los invitamos a que visite nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Sin más que agregar, empecemos con las noticias El director de Artículo 66, Álvaro Navarro Está internado grave en el Hospital Monte España Por presentar síntomas de COVID-19 Veamos el reporte Soy Marín Balmaceda, editora de Artículo 66 Y este video es para darle a conocer la situación de salud de nuestro director De este medio de comunicación, Álvaro Navarro Después de que ayer miércoles se dirigió hacia el Hospital Vivian Pela En vista que presentaba problemas respiratorios Después de una semana de estar con síntomas propios del coronavirus Como fiebre, muchísimo cansancio, dolor de garganta y tos también Sus problemas respiratorios iban incrementando A tal punto que el oxígeno, según el oxímetro con el que se le estaba tomando periódicamente Llegó al 85% ante esta situación Y en vista que un médico que lo vio directamente en su vivienda Dijo que estaba llegando a niveles muy bajos Se tuvo que trasladar a un centro hospitalario También por la situación que enfrenta el país De inseguridad y de falta de atención en los hospitales públicos Decidimos que fuera este hospital Alguien Pela Donde se le estabilizó momentáneamente Pero según exámenes y placas que se le hicieron Dijeron que tenía una neumonía profunda De una neumonía aguda Y ante esta situación Los médicos determinaron que podía requerir un ventilador La unidad de cuidado intensivo de Vivian Pela Estaba saturada y por eso se inició un trámite Para ver en qué hospital podían atenderlo Finalmente fue trasladado de hora de la tarde Hacia el hospital Montespaña Donde él está asegurado Y donde está siendo atendido de momento Lo que conocemos Pues la información oficial se dará a conocer A la noche de la tarde de este jueves Es que sigue con oxígeno Que ese oxígeno lo tiene al máximo Que un 15% Que lo mantienen boca abajo Y que se está procurando ver Cómo reacciona ante este tratamiento Para que no sea necesario ni intubarlo Ni que se use este ventilador El equipo de artículo 66 está comprometido Con lo que Álvaro siempre nos ha dicho Seguir informando Y también tenemos mucha fe que él va a salir adelante El ministro de salud de Costa Rica Consideró que Nicaragua Es una amenaza sanitaria para su país Así lo explica en el siguiente reporte confidencial El contagio local comunitario de COVID-19 en Nicaragua Se ha convertido en un riesgo para Costa Rica Afirmó el ministro de salud de ese país Daniel Salas Durante una conferencia de prensa este miércoles Y es importante indicar que en realidad Nuestro principal riesgo sanitario En este momento Es el alto nivel de circulación del virus Que existe en el vecino país de Nicaragua Ese es en realidad el principal riesgo que tenemos Nicaragua fue ubicado por la misma OMS Como un país con transmisión comunitaria Riesgo 4 Y en realidad En Centroamérica Nosotros no hemos alcanzado ese estatus De transmisión comunitaria Y por eso yo insisto en que tenemos que seguir Concentrados también en nuestro trabajo En lo que podemos lograr La vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell También llamó al gobierno de Nicaragua A trabajar para evitar la propagación del COVID-19 A los países vecinos y en la región En una entrevista televisiva Campbell aseguró estar preocupada Por la gestión del régimen de Ortega Y cuestionó que desde el principio El estado de Nicaragua Ha minimizado el impacto de la pandemia La CIDH lamentó y condenó La poca información Que da el régimen Ortega Murillo Ante la pandemia del COVID-19 Así lo podemos ver en el siguiente reporte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH Condenó la falta de información Del Ministerio de Salud de Nicaragua En el marco de la pandemia de COVID-19 Este organismo asegura que en nuestro país Hay ausencia de información fidedigna Y la persistencia de desinformación Además, critica los entierros exprés Que se han dado continuadamente por las noches Sin esclarecer si la persona ha fallecido A causa del nuevo coronavirus La CIDH asegura que Nicaragua Violenta el derecho al acceso a la información Para la ciudadanía Ya que el país se enfrenta a un aumento crucial Para la salud de la población E impide evaluar la responsabilidad De las autoridades Frente a la emergencia sanitaria Muchas gracias Nicaragua Investiga Por ese reporte Siguiendo en el orden de información José Adán Aguerri Presidente del COSEP Expresó en una conferencia de prensa Que necesita que el régimen de Ortega Murillo Tome medidas urgentes Ante la prevención y la propagación del virus Pero volvemos a urgir otra vez A las autoridades de gobierno A que asuman su responsabilidad Y que en ese sentido Reiteramos tres puntos Que hemos venido diciendo semana a semana Uno es que adopten sin retraso Las medidas esenciales de salud pública Que ayuden a prevenir los contagios Y aquí tenemos una serie de medidas Que hemos venido señalando Estamos hablando de aplicar Las medidas de higiene y distanciamiento En todo el estado No fomentar eventos masivos Prohibir aglomeraciones Suspender las clases presenciales Establecer protocolos de seguridad Para los usuarios del transporte público Ayudar a la protección de los trabajadores Por cuenta propia Suspender las audiencias judiciales Asegurar la atención médica debida En los sistemas penitenciarios del país Entre otras Dotar de suficientes medios de trabajo Y equipos de protección Al personal de salud pública En todo el país Que está atendiendo en condiciones muy precarias Asimismo Solicitar de manera urgente Todos los insumos Medicamentos Y equipos médicos Que los recursos permitan Para atender a la mayor cantidad De personas posibles Con esta enfermedad No hay que esperar un solo día más Y liberalizar la importación Y realización de pruebas Por parte de las instituciones de salud También hacemos un nuevo llamado A esa solicitud Que hizo la Organización Panamericana de Salud Para que sea atendida Para que se autorice la visita De la OPS al país Seguimos con las noticias Y es que el régimen De Daniel Ortega Está presionando Los hospitales privados Para que cambien la causa de muerte A los pacientes Que fallecen por coronavirus Veamos el siguiente reporte De Radio Corporación En los últimos días Se ha apreciado irregularidades En algunos centros hospitalarios privados En los cuales familiares De personas fallecidas Denuncian Que la empresa de atención médica No ha sido transparente En diagnóstico Y en la causa de muerte En sus actas de defunción El epidemiólogo Álvaro Ramírez manifiesta Que es posible Que los hospitales privados Estén siendo presionados Por autoridades del MinSA Aquí todo lo que hay Es una acción conspirativa En contra del pueblo nicaragüense Simplemente limitarse A que nadie acepte O declare oficialmente COVID-19 Porque de esa manera Ellos no están obligados A cubrir al pueblo nicaragüense En su desolación En su muerte Los hospitales privados Las clínicas previsionales Quieren forzosamente Que sumarse A la orden del gobierno Porque en los hospitales públicos Ellos tienen comisarios políticos Encargados de supervisar Cada certificado de defunción Que se otorga Porque no puede haber Un solo certificado de defunción Que diga COVID-19 Porque eso significaría Obligaría al gobierno A asumir la responsabilidad Y no abandonar Al pueblo nicaragua Como lo está haciendo ahora Ramírez reitera Que el régimen de Ortega Todavía tiene la oportunidad De tomar medidas Frente a la pandemia Ellos no se obligan Ni se responsabilizan De los equipos De protección personal Para los trabajadores De la salud Sabemos en este momento Que hay un alto número De anestesiólogos Que están afectados Por el COVID-19 Y incluso hay Tres anestesiólogos Que están entubados Y hay otro Médico cirujano También Doctor Zúñiga Entonces Realmente Esto se está Tornando Una pesadilla Un terremoto En Nicaragua De tres meses De duración Realmente Esto se resume A una acción Criminal A una masacre Contra el pueblo A un genocidio Sanitario Contra el pueblo De Nicaragua Porque todavía Se pueden hacer Muchas cosas Todavía se podría Salvar miles De vidas Si se organiza Una respuesta rápida Urgente Pero el gobierno No va a mover Un dedo Para salvar La vida De ningún Nicaragüense Así sean De sus propias filas El periodista Oficialista William Rigsby Reconoce El impacto Que tiene La pandemia Del coronavirus Sobre la población De Nicaragua En el siguiente video De Red Colectiva Vamos a ver Los detalles Y finalmente Se rindió Ante la muerte Han fallecido Muchos compañeros Verdad Pero también Ha habido Muchísima gente Que se está recuperando Ustedes han visto Los videos Es muy emotivo Ver a tanta gente Recuperándose Gente Pobrecita Enfermedad Cualquiera Esta La del COVID O la influenza O la neumonía O el dengue O la malaria O el cáncer O la Lo que sea Un factor Clave Es el ánimo Es el estado de ánimo Es el espíritu Con el cual Asumir La enfermedad Y te dispones A vencerla Pero es que Los médicos Los científicos Lo han dicho Desde hace muchos años El 90% De la cura De una enfermedad Es El estado mental El estado positivo El optimismo La manera Como se enfrentan Las cosas Entonces Hay experiencias Disparas A nosotros Ahí nos va Continúa La economía Funcionando Hay dificultades Claro que si Se siente Hay pérdida De vidas humanas Claro que si Vinculadas Al virus O producto Del virus Que además La influenza Anda circulando Y conozco Casos de influenza Por lo menos Tres casos Conozco Que están en este momento Con influenza Conozco el caso De un compañero Ahí el viernes Que falleció Por malaria Las repercusiones En la economía Nicaragüense Ante la pandemia Del COVID-19 Son graves Así lo explica Este especialista Con la siguiente Entrevista De La Voz De América Veamos el reporte Las secuelas Que dejará El COVID-19 En la economía De Nicaragua Serán significativas Según estimaciones De organismos Multilaterales Como el Fondo Monetario Internacional El economista Luis Murillo Explica Que las proyecciones De contracción Para el país Al cierre Del año 2020 Están por encima Del resto De Centroamérica Va a ser Va a ser una caída Enorme Como dice El Fondo Monetario La Cepal O el Banco Mundial Entre un 5.9% 6% Aunque los números De las instituciones Financieras Internacionales No son alentadores Los representantes Del sector empresarial Nicaragüense Ven un panorama Más sombrío Se ha hablado De una caída De 4 o 5 puntos Hay en este sentido Números que arrojan Que puede ser La caída Mayor De 7 En adelante Para Núñez La situación De Nicaragua Se agravará Por tres razones La crisis sociopolítica Que aún no se resuelve La emergencia sanitaria Por el COVID-19 Y las sanciones Impuestas por Estados Unidos Canadá Y la Unión Europea A funcionarios públicos Si nosotros No resolvemos esto No van a ser Tres años Van a ser Cuatro años De De recesión Lo que vamos a tener En Nicaragua Y ahí sigue El escenario Se va a poner Sumamente complicado Sin embargo Funcionarios gubernamentales Se muestran optimistas Y aseguran Que la economía Del país Crecerá En los próximos años Nuestro gobierno Sigue luchando Aún con las adversidades Aún con las sanciones Del imperio norteamericano Vamos a salir adelante 2020 será el tercer año Consecutivo De recesión En Nicaragua Durante los años 2018 y 2019 La economía Nicaragüense Registró Una contracción Atribuida A la situación Sociopolítica Informa Donaldo Hernández Voz de América Managua En otro orden De informaciones Las primeras lluvias Que han caído En el Caribe Han dejado Estrados En esta zona Del país Así lo explica En el siguiente reporte La Costeñísima Muy buenos días Nuevamente amigos De la Costeñísima Estas son las condiciones En las que se mantiene El puente Del barrio Santa Rosa Aquí en Blufils Ahí podemos ver Cantidad Cantidad de basura Que está En el agua Esto nos dice Y nos indica Que la basura Está acumulada En causas Está acumulada En callejones Está acumulada En diferentes puntos De la ciudad Donde por supuesto Cuando caen Estas lluvias fuertes Lo que hacen Es que arrastran Toda esa basura Y se la traen Al puente De Santa Rosa Contaminando El agua De este lugar Contaminando La bahía De Blufils Mucha más basura Podemos observar Podemos observar Que Que esta es La condición En la que estamos Nosotros Aquí en Blufils Por no tener El cuidado Debido de echar La basura En su lugar También a eso Se le atribuye Diferentes construcciones Que obstaculizan El paso Del agua Y que por lo tanto Genera inundaciones En barrios vulnerables Estamos ubicados Aquí en el puente De Santa Rosa Y podemos ver Toda esa basura Toda esa basura Que está saliendo De ese callejón Ahí donde se ve Esa corriente Son botellas plásticas Son empaques De basura De todas De todo tipo De todo tipo De basura Ahí Si ustedes pueden observar Hay acumulación De basura Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras noticias Muchas gracias A todos ustedes Por haber estado Pendiente De esta transmisión A través de Facebook Y YouTube También los invitamos A que visite El sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios aliados También los invitamos A que tome Las medidas de prevención Ante el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Buenas tardes Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz